Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy voy a estar haciendo el video de preguntas y respuestas que muchos de ustedes me dejaron sus preguntas en una publicación que les hice. Entonces, bueno, ya tengo aquí anotadas todas sus preguntas. Entonces, pues bueno, pónganse cómodos, vayan por botana, por galletitas, café, refresco, lo que ustedes quieran porque vamos a empezar con este video. Y bueno chicos, entonces vamos a empezar porque sí son varias preguntas. Entonces, bueno, vamos a contestarlas todas. La primer pregunta me la hace Marve y me dice, ¿qué signo zodiacal eres? Y soy del mes de junio, entonces soy Géminis. La siguiente pregunta me la hace Gaby y ella me dice, ¿cuántos años tienes? Y bueno, tengo 33, los cumplí en junio, entonces tengo 33 ya cumpliditos. La siguiente pregunta me la hace Beautymon y ella me pregunta, ¿tienes mascotas? Y no tengo mascotas, chicos, soy asmatica, entonces todo ese pelito de las mascotas me hace un poco de daño. La siguiente pregunta me la hace Sara y Cruz y dice, ¿qué planes tienes a futuro? Bueno, me haces dos preguntas, pero esa es la primera, esa es la primera, perdón. Y bueno, no sé si a futuro en mi vida personal o en YouTube, pero yo me imagino que en YouTube. Y pues tengo como que una meta o un plan de llegar a 5 mil suscriptores al mes de diciembre. Si no pasa así, pues no importa, no hay problema. Yo de cualquier manera pues me voy a seguir esforzando para que este canal vaya creciendo y les guste cada uno de los videos que pues yo vaya subiendo. La otra pregunta que también me hace Sara y dice, ¿te gustaría colaborar con una marca? ¿Y cuál sería? Y pues sí, me gustaría mucho colaborar con Shein. De hecho, la blusa que traigo hoy es de Shein, pero también me gustaría colaborar con algún tipo de marca de ropa. La siguiente pregunta me la hace Ramón Rangel y dice, ¿cuáles son tus productos favoritos? Mis productos favoritos pues serían el desmaquillante de Lebel, serían los labiales de Saison, el labial de Rebeca Mendiola, ¿qué más? Ah, las cremas y jabones de Natura, el maquillaje de Beauty Milk de Arabella. Y bueno, es por mencionar algunos porque sí tengo muchos otros, pero bueno, ahorita solo por mencionar algunos, pues serían yo creo que esos. La siguiente pregunta me la hace Cristín y dice, en vista de que ya no he visto videos de unboxing de Natura, mi pregunta es, ¿conviene más vender Belcorp que Natura? Y pues sí, definitivamente sí conviene muchísimo más. Aparte de que Natura, siento que no la vendo tanto porque al menos aquí donde yo vivo se les hace un poquito caro. Entonces, Natura de repente me llegan como que a pedir una que otra cosita, pero no es tan constante como con Belcorp. Aparte siento que Belcorp nos da muchísimas oportunidades de ganar regalos y tanto en porcentaje de, pues sí, de ganancias en los productos. Por ejemplo, nosotros partimos de una cierta cantidad de descuento y así como va creciendo nuestro pedido, también crece nuestro porcentaje de descuento y podemos alcanzar hasta un 50%. Y aparte, cada dos o tres campañas nos dan premios. Por ejemplo, el pasado fueron un set de cuchillos, creo, si no mal recuerdo. Y ahorita estamos concursando por un pack de productos o creo que es como una cacerola. Les dejo por acá la foto. Y bueno, en ese yo creo que yo me iría por el pack de productos. Aparte también tenemos acceso a zonas de liquidación. Ahí hay un montón de productos en liquidación. Esos también los podemos aprovechar. Lo malo es que como están a un muy buen precio, pues se agotan rápido. Pero bueno, tenemos el acceso. También hay packs exclusivos para nosotras a un muy buen precio también. Entonces, por eso siento que Belcorp me gusta más que Natura. La siguiente pregunta me la hace Gris. Y ella me pregunta, primer canal al que te suscribiste. Y fue hace ya algunos años, como hace unos ocho años más o menos. Y fue al canal de Miku. Antes se llamaba Miu Miku Miao. Suscribí desde cuando ella grababa en su baño. Pues ya desde ahí yo la sigo y me la recomiendo una compañera del trabajo. Porque me decía que se maquillaba muy padre los ojos. Yo no era mucho de YouTube. De hecho, creo que ni veía para nada YouTube. Hasta que mi amiga me dijo que había una chica que se maquillaba bien padre los ojos. Y ya fue que la empecé a seguir. Y ya de ahí como que me seguí de filo. Y ya me empezó a gustar más estar ahí como que en YouTube. La siguiente pregunta me la hace de nuevo Ramón Rangel. Y me dice, ¿cuál es tu compañía favorita de venta de catálogo? ¿Y cuál consumes más? Y pues yo creo que consumo más Belcorp. Y es que de Belcorp tengo un montón de cosas. Tengo primer, maquillaje, labiales, esmaltes. Del esmaltes tengo un montón. También tengo bolsas. Entonces, pues sí siento que Belcorp. Otra pregunta me la hace Caro. Y ella me pone, hola prima, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es tu postre favorito? Y bueno, ella me dice prima porque me dice que me parezco mucho a una de sus primas. Que casualmente también vende Natura. Entonces, pues ya desde ahí nos decimos primas. Y bueno, pues mi postre favorito serían los chocolates. Siempre y cuando sea el chocolate con leche porque el amargo casi no me gusta. Bueno, de hecho no me gusta. O el pastel de tres leches o el de tiramisú. Roxy me pregunta, ¿cuánto tiempo tienes en la plataforma? Y ya casi voy a cumplir dos años. El canal lo creé en 2019. Creo que por noviembre o diciembre, algo así. Pero yo empecé a subir mi primer video en el mes de enero. No me acuerdo si fue el 13 o el 19. Pero sí me acuerdo que fue en enero. Entonces, pues ya a partir de ese primer video, pues ya casi van a ser dos años. Y me acuerdo que en diciembre había subido un tutorial de uñas. Haciéndome un diseño de Navidad. Y lo grabé y todo. Pero ya al final me arrepentí. Como que no me gustó ese diseño. Entonces dije, no, voy a hacer las cosas bien. Entonces, pues todavía como que medio le pensé poquito. Y fue hasta el mes de enero que me decidí. Bueno, en esa fecha subí mi primer video. Y creo que fue un unboxing o un pedido de Natura, si no mal recuerdo. Algo así, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero creo que sí fue ese, el de un video de Natura. La siguiente pregunta me la hace Yulis. Y bueno, ella me pregunta dos cosas. Uno, ¿cuántos años tienes? Que bueno, ya contesté que son, bueno, tengo 33. Y la otra es que, ¿cómo empezaste a coleccionar perfumes? Y bueno, tengo poquitos. Mi colección no es muy grande. De hecho, ya tengo un video. Pero los que tengo, pues no sé. La verdad que no sé cómo le hice. Simplemente pues un día ya los tenía ahí. Y es que así como van saliendo los perfumes. Y me pido las muestritas. Este, ya cuando me gustan, pues los pido en tamaño original. Y pues bueno, de hecho tenía más de los que yo les mostré en ese video. Ya no les pude grabar un video de productos terminados. Pero sí tenía algunos también de Natura. Entonces, pues bueno. Simplemente pues así llegan. O sea, me gustan en el catálogo y ya los compro. Y pues ya ahí los voy guardando. Y es que tengo varios también. Porque un perfume siento como que a veces me aborre utilizarlo tan seguido. Y aparte pues también los utilizo en ciertas temporadas. Hay perfumes que me gusta utilizarlo en frío. O cuando hace calor. Y así entonces pues ahí tengo como que varios perfumes. Otra pregunta me la hace mi amiga Sara ahí. Y dice, ¿tienes otro nombre y cuál es? Y si tengo otro nombre es María. Mi nombre es María Guadalupe. Y luego me dice, consejo para emprender un negocio de ventas por catálogo. Y pues primero es quitarse como que ese miedo. Lo que les podría recomendar. Y lo que yo hice es que se creen una página de ventas en Facebook. Como la que yo hice de mi tiendita. Les dejo por aquí la imagen de mi página en Facebook. Ahí la verdad es que si llegan a preguntarme mucho sobre los productos. Sobre precio. Es de qué es donde entrego. Que cuándo llega el pedido. Que si tengo más productos. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues sí siento que es una muy buena herramienta de venta. Y aparte siento que hay que apostarle con todo a ese emprendimiento. Yo por ejemplo lo que hago es que selecciono ciertas imágenes del catálogo. Y las publico en mis historias de Facebook. Y la verdad es que sí, sí llega uno que otro cliente a concretar esa venta. Entonces ya sea uno o dos. La verdad es que así de a poquito uno se va haciendo como que de clientes nuevos. Y pues sería eso. No tengan miedo. Y publican en la página de Facebook, en el WhatsApp, con sus amigos o en donde sea. Pero siempre traten de sacar adelante su negocio. La siguiente pregunta me la hace Iliana. Y ella me pregunta, ¿qué te inspiró a hacer videos en YouTube? Y pues sería que cuando yo quería comprar un producto de catálogo. Pues no encontraba como que muchas opiniones o reseñas de ese producto. O algo que me ayudara a decidir si comprar ese producto o no. Y aparte sentía que como que las marcas de catálogo pues estaban como que hechas de lado. Como que olvidadas. Entonces pues yo siento que hay que darle oportunidad a las marcas de catálogo. O eso pensaba también. Entonces por eso me animé para platicarles mi experiencia con marcas de catálogo. Yo siempre he tenido un pensamiento que no todas las marcas caras son buenas. Ni todas las marcas baratas son malas. Entonces siempre hay que darle chance a todo. Porque siento que muchas personas piensan que lo de catálogo es malo. O que es chafa o que no sirve o no va a funcionar. Pero no es así. Y es que es como todo. Cualquier marca va a tener productos buenos y productos malos. Sea la marca que sea. La siguiente pregunta me la hace mi amiga Gaby. Y ella me pregunta. Bueno son dos preguntas también. Y dice ¿Qué tipo de música te gusta? Y si te gusta bailar. Sí, sí me gusta bailar mucho. Y el tipo de música que me gusta pues es como que un poquito variadito. Y ahí donde me ven me gusta mucho el metal. No, no es cierto. No, pero sí me gusta el rock. Tengo una banda favorita que es Plasivo. No sé si alguien la conozca. Pero me gusta como que ese tipo de género de rock. Me gusta también la música electrónica. Este, me gusta la electrocumbia. No sé si conozcan a Bomba Estéreo. También me gusta su música. Por ejemplo también me gusta María Daniela y su sonido láser. Y bueno, música así medio extraña para muchos. Pero sí, me gusta esa música. Y la otra pregunta es ¿Qué género de películas es tu favorito? Y pues me gusta de varias, menos las de acción y de superhéroes ni nada de eso. Pero me gustan mucho las de suspenso, las de miedo y hasta las de caricaturas. En especial las de comedia, esas me gustan mucho. Siguiente pregunta me la hace Brenda. Y ella me pregunta ¿De dónde eres? Y pues bueno, soy del Estado de México y vivo en Naucalpan. Lilis me pregunta ¿A qué te dedicas además de YouTube? Y pues me dedico 100% a las ventas por catálogo. La siguiente pregunta me la hace Esme. Y me pregunta, bueno, también son dos preguntas. Es la primera ¿Te gustaría hacer vlogs de tu vida cotidiana? Y fíjense que sí, sí he tenido como que la idea de grabar mi día a día aquí en la casa. Pero pues no sé, tal vez en algún futuro lo pueda hacer. Pero sí, fíjense que sí, sí me gustaría. La otra pregunta es ¿De las marcas que usas cuál es tu predilecta y por qué? Y pues sería Belcorp y por lo que les cuento que tiene cosas muy variadas. Y que aparte siento que sí me han funcionado bastante bien sus productos. Uno que otro sí como que no me han gustado. Como por ejemplo la base de maquillaje de Nebel. Pero pues han sido como que contaditas las cosas que no me han gustado. Entonces siento que Belcorp se acomoda muy bien a mí y yo a ella. Entonces pues sería ese. La siguiente pregunta es de Marilola y ella me pregunta ¿Cuál es tu perfume favorito y tus tips de venda? Pues mi perfume favorito es el de Ablito Rosa de Jafra. Ya se los he enseñado en algunos videos. Y pues sería ese. Me ha gustado desde que iban como por la secundaria creo. Y hasta ahorita todavía me sigue gustando. Ese yo creo que por toda la vida va a seguir siendo mi favorito. Y mis tips de venta. Pues aquí sería como que un poquitito a lo que ya les había contado. Publicar ciertos productos ya sea del catálogo o de nuestro stock. En las historias de Instagram para que más amigos lo puedan ver. Publicarse también pues con sus contactos de WhatsApp. O ir pasando el catálogo. Pues no sé chicos. Siempre hay oportunidad de poder mostrar nuestros productos a más clientes. Entonces pues yo hago eso. Aparte también me ha funcionado mucho la página de mi tiendita. Y algo que me funcionó en estos días también. Es publicar mis productos en la página de aquí de ventas. De por donde yo vivo. De la colonia. Entonces eso también ayuda mucho. La siguiente pregunta. Ya vamos a terminar. Ya solo nos faltan creo que cuatro preguntas de dos chicas. Y bueno. Me pregunta Shea Moreno. ¿Cuál es tu mayor inversión en productos? ¿Y de cuánto ha sido? Y mi mayor inversión. Yo creo que fue casi de cuatro mil pesos. Pero ya tiene tiempo. Tiene como unos dos años más o menos. Invertí en perfumes. Ahí sí la verdad que me arriesgué mucho. Porque no era pedido. Entonces esa vez me aventuré a hacer un pedido de casi cuatro mil pesos. Entonces pues dije. Los tengo que vender sí o sí. Porque si no. ¿De dónde voy a pagar tanto dinero? Entonces en cuanto me llegaron. Me puse a visitar a personas que yo creía que me iban a comprar. Y pues sí. Que fui con la mamá de mi cuñada. Con mi mamá. Con mi papá. Con mis primos. Tíos. Y así. Y sí. Afortunadamente superaron mis expectativas. Porque vendí menos de la mitad de lo que había pedido. Y ya con eso pude completar para pagar mi factura. Y ya lo demás de producto. Pues prácticamente fue ganancia. Entonces pues siento que sí me fue súper bien esa vez. Ah bueno. La siguiente pregunta era. ¿En esa compra cumplieron tus expectativas esos productos? Y pues sí. Les digo que sí. La verdad es que le eché ganas. Los vendí rápido. Y pues sí. Sí superaron mis expectativas. Y ya la última pregunta me la hace Jay Hernández. Y dice. ¿Qué tipo de contenido es tu favorito aquí en YouTube? Y pues serían todos los videos de unboxing. Hauls. De un poquito de maquillaje. Aunque yo ni me sé maquillar. Todo lo de uñas también. Y todo lo de las chicas cuando limpian sus casas y todo eso. Como de vlogs. Eso me gusta mucho también. Y ya la última pregunta que ella misma me hace. Dice. ¿Eres fan de algún influencer? Y sí. Soy muy fan de Rosy. De Rosy McMichael. A ella lo conocí hace como unos 5 años más o menos. Cuando ella todavía ni monetizaba su canal. Y la conocí por Laura Sánchez. Hicieron creo que aquella vez una colaboración de un maquillaje para un festival. Creo que se llamaba Coachella. Algo así recuerdo. Es que ya tiene varios años. Entonces no me acuerdo muy bien. Pero creo que sí fue por esa colaboración que yo la conocí. Y les digo. Ella todavía ni monetizaba su canal. Ella todavía trabajaba de maestra. Y pues los videos los hacía por el puro gusto. Entonces pues desde ahí me gustaron mucho sus videos. La forma en que se expresa me gusta mucho. Y pues la forma en que se maquillaba. Y los tips que nos daba. Entonces por eso pues desde ahí la sigo. Ahorita sí, sí la veo. Pero ya como que en cachito sus videos. Por ejemplo los hauls. Esos me los aviento como que por partes. Porque ya duran más de una hora. Entonces sí los voy viendo así como por pedacitos. Pero pues sí. Bueno esas son todas las preguntas que ustedes me hicieron. Muchísimas gracias por haber participado pues en esta dinámica. La verdad es que no pensé recibir tantas preguntas. Pero la verdad les agradezco muchísimo. Y bueno yo así termino. Este video les agradezco como siempre que llegaran hasta este punto conmigo. No se olviden de seguirme por Instagram. Por aquí se los dejo. Y de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y yo los estoy viendo en un siguiente video. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Y nos vemos. Bye. Bye.